Mi personaje y yo soy Team Vodka Solo 50 Yo, yo la verdad es que no sé cuánto tengo A ver A ver una cosa ¿Vamos a hacer una gasofobia? Eso, eso iba a decir Va, me lio Porque tiene una calenta Ya estoy ya, ya estoy ya Acá ha venido eso Ya estoy, ya estoy, ya Buah Me lleva el diablo a mi bro Pero, ¿cuánto hace falta de... 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 ¿Cuánto hace falta de... 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 6 por cada tubo ¿Pero te saco los tubos? ¿Eh? ¿Cuánto tipo de gomas, no? Yo tengo todo el acero abajo Bendición A ver, ¿cuántos tubos? ¿Qué se les ahorras para quitar... eh... graffiti's? Estoy ciego, tío, ¿dónde está? Aquí. ¿Quién es? No, grafitis, grafitis. ¿Esto? Voy a ir rollo a la pollería a matar zetas o algo. O ni siquiera la pollería ahí enfrente. Total, va, 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 o sea, lo que quiero es recolectar hasta que tal, ¿sabes? En plan... Voy a estar un poco de tranquileo recolectando. Uy, tengo un martillo. El Natural Vision me encanta, tío. O sea, mire, que tenga marcas de sangre ahí. Es que ha llegado ahí detrás a quedar tan... de así de mala manera. Oye. Oye. ¿Es el helicóptero? ¿Es el helicóptero de nuestro equipo? Oye. 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 Aló. 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 Mi personaje es el claro ejemplo de... ...y se la pela. Oh, mierda. No. Vale. 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 bengala hay que decir que se hace mucho más fácil si no tienes nada que hacer recolectar porque si simplemente vas con la bengala por ahí y vas matando ah 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a aprovechar y voy a cocinar un poco. Gracias. 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 Gracias.